y qué pasa mangueras soy Rubik y estamos en un nuevo vídeo para el canal, un nuevo vídeo esta vez un día más como en minecraft si te voy a subir un poco el micro porque aquí donde estoy ahora mismo son las una y pico de la mañana porque yo grabo a horas antinaturales porque yo soy así y diréis por qué estás aquí Adri pues yo os explico veréis lo que pasa es que yo he visto este cofre que estaba investigando esta dungeon vale y esta es la que yo hice de los primeros días que yo aparecí en este increíble mundo nos quedamos ahí vale eso sí lo sé lo que pasa que yo dije se me habrá quedado algún cofre porque soy un poco despistado y efectivamente se me quedó estas esmeraldas este hierro las flechas las manzanas la verdad es que me un poco igual tengo que descargarme un bot de esmeraldas que tengo muchas esmeraldas estoy por hacerme una bote de diamantes y dejármelas puesta la verdad vamos a ver si nos dura la armadura si se usará el escudo y nos dura para el eso si yo hago así me van a durar mucho si no dura para aguantar lo que queda de la daño porque sé que sé que tengo que hacer unas nuevas pero bueno tengo que ir a minar a ver recordemos que esta daño estaba petada esto es loquísimo vamos por aquí vale aquí veíamos huesos que si queremos esto que también y la armadura o no lo voy a coger por por cogerlo pero tampoco es que me urja sabes sigo escuchando arañas lo cual me da un poquito de mal rollo aquí han desaparecido unos bichos que había o no estoy escuchando escuchando como un caballo aquí no ostras un caballo ya los caballos como vienen que ni me dan vale me han usado una espada eso es espectacular y esta espada o hilo 2 esta espada me la voy a guardar y la voy a fusionar con esta bueno ya tenemos la espada ya tenemos la espadita definitiva la verdad es que soy bastante suertudo hola vale sé que puede dar espadas así que ahora que sé que podéis dar espada voy a golpear con la de bodín 2 3 4 5 a 5 golpes vale 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 hay que haber más no para que haya uno uno dos tres cuatro vente 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 otro 5 vale 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 1 2 3 4 y 5 otra espada genial otra con filo 2 nada esto me va a venir que ni pintado que ni pintado vale esto lo vamos a guardar porque sabemos que tenemos un spawns tenemos un generador de espadas con filo infinitas dais cuenta de eso sabéis que puede ser un una granja aquí 1 2 3 4 1 si no me va a dar bueno no me dio pero no me dio nada tiene que estar un golpe también para dos para tres vale no me dio pero me puede dar me pueden dar la vida eh poco se habla poco se habla de que pueden darme literalmente espadas infinitas yo puedo hacer una granja con esta gente tras eso puede ser muy cheto puede ser muy cheto porque tendría espadas lo tendría que esperar para 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 hacerlo ya está me parece espectacular si puede meterme por aquí sin por el bloque rollo así guau habéis flipado habéis flipado mi conocimiento sobre minecraft habéis dicho pero adri cómo sabes tanto y yo diré bueno es que cuando era pequeño me dedicaba a jugar en minecraft 24 7 y no era pronto cuando era pequeño de hecho me veía un montón de vídeos de gente jugando al minecraft que claro cuando yo tenía siete años pues en el minecraft muy normalito no tenía ni mods y me encantaba de acuerdo que me quedaba horas y horas y horas mirando a un streamer que nunca me voy a recordar quién fue lamentablemente porque jeff no me acuerdo absolutamente nada pero ahora ni vegeta ni will nadie esto era otro tío random me encantaba tío me acuerdo que yo flipaba y decía quiero ser streamer quiero ser un streamer no de hecho youtuber streamer en esa época no sabía ni lo que era la verdad que empujó con la mirada vale vale hay que quitar el esto para que evitar que me me han dado no pasa nada ostras vale vale perfecto no sé volví a generar este tiene un aura azul esto es bueno esto es bueno a ver si no me da me gustaría que no me dieses para que no me reviente parece medio de hacer la ciudad y nosotros nada hace regeneración no amigo cuánto cuesta entonces me la voy a poner por cierto esto está mal terminado tengo regenerar vale soy como la persona machetada ahora mismo es decir un postar machete yo creo que puede ir sin armadura ya no sé qué maten de un golpe no me quitan vida son duros me gustaría que me diera un arco de esos suyos una pena de nivel 5 perfectísimo está tan yo está siendo bastante espectacular estoy encontrando mucho diamante esos me está estoy sintiendo un alivio le encontré tantos diamantes que voy a llevar esto también por si acaso porque veo que se va a romper la bota que podría hacerme otros en verdad un buen diamante esto estoy muy feliz pero que la vida no me reviente aquí me está viendo bloques musicales no tocadiscos eso es un punto bastante importante y susto macho ahora aparecen arañas pero son un poco inofensivas que asco una araña encima otra araña tío vale me han puesto la araña pequeñita que asco y con una como que hacen voy un 12% de las botas no me aguantan en esta aventura pero estas se quedan como empanadas en la pared me dio otro de heist a un apego más rápido no esto esto no puede ser que asco tío están reventando macho pero me había fijado que tengo otro de heist para el cuidado con esta que asco como están en la esquina tío dios me da todo el asco hermano van a olvidar a ver más heist no me lo puedo creer cuánto tengo ya tengo a nivel 4 o sea ya esto como tal o tú nada que es que me vuelvo la persona más poderosa de este juego yo no parece lo digo de broma no he comido o sea tengo no hay chuletas que ayer y tan tranquilo mira por aquí ahora no se sube hola caballero saliste de visita se cabrió ulo que trisión como se sigue subiendo hola hola por acá mira aquí hay más tonterías creo que he vuelto literalmente al mismo sitio o sea un tremendo no definido vale guau guau ha sido muy chetado chicos bueno chicos chicas chiques chocis chocis ostras como que no me venía ni el tato sabes pero yo hablo de todos no le di con la espada que no era ah es por aquí ostras no las de veneno no son las peores que asco que dais que asco mi no 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 mi armadura tío bueno no pasa nada no pasa nada que pierda la puta no pasa nada si no es previsión tengo para hacerme otra tengo para hacerme otra tengo para hacerme otra adris se positivo adris se positivo para no enfadarte ahora mismo así que vamos a ser positivos positivos por si acaso voy a tener una con rompibilidad porque protección contra el fuego me va a hacer lo mismo que esa ay mira tengo sandía ¿por qué? pues no sé porque es de día vale en fin voy a callarme un poco a veces ¿qué pasa contigo? ¿por qué me gruñes? no me gruñes amigo una araña se acaba de morir para mí me gustan las que están pegaditas a la pared esas son mis preferidas las que están ahí en una esquina me encanta ostras vale vale aquí me está disparando vale ¿me sigue disparando macho? ah el boludito el boludito vale aquí recordamos todos que aquí hay de esto librerías necesito muchas eh amigo que me estoy cubriendo de verdad el día que me den el tótem de fuerza será persona feliz de hacerlo yo lo digo dejo que mira cuántos pisos son oh unos encantamientos oh me revientes uh puedo reventar a un creeper ¿eh? se habla es que mira como pico vale esto mira mira como pico una mesa de encantamiento no 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 espectacular y otra no me viene nada mal ¿eh? yo encantadísimo ¿cómo? ¿otra? pues otra para mí un segundo un segundo caballero ahora estoy con usted ahora estoy con usted el fondo un momento ¿qué está pasando aquí? vale esto antes que nada no 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 vale no pasa no pasa nada mi botra no va a aguantar eso es un hecho es un fact es un fact ¿y qué pasa con los facts? porque se factean ¿es factear? aprenden poco que la vez se da río de la vida hombre vale no pasa nada porque esto no lo cargamos no para 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 que asco que asco que asco que asco tío vale un 3% mis botas no aguantan se van a la verga tío se van a la verga tío no pasa nada hay cosas en la vida que son peores que asco de arañas tío es decir ¿por qué? ¿por qué crean un sitio así? ahora con 2% esto no aguanta tío no pasa nada no perdía mucho ¿no? protección bueno eso sí sí pierdo protección 2 ¿podría salvarlas? nada creo que me sale más rentable mira cómo se sigue subiendo luego la vieja usanza ahora voy a intentar respetar las normas del templo ¿por aquí? sí por aquí mira si hubiera hecho a mi manera hubiera perdido esto ¿qué es esto? pues no mucho nada tampoco es que hay aquí eso sí vamos puedo tocar música me parecen los Beatles los Beatles no quiero alfombras y esto sí esto sí ¿qué más? esto tampoco esto para acá voy a hacer un par de antochas más digo yo por si en ese caso de que me quede sin iluminación hoy tengo hoy me termino la dungeon no worries no worries a Baurit tiene que ser este el último piso ya porque si no no atacan mira no voy a atacar las arañas porque es un desperdicio de material ya que literalmente no me hacen nada vale esto sí me hacen sé que hay uno en el techo ¿no? otra vez hay dos hay tres ¿por qué aparecen ahí? y ahí no a mí no me pegan a mí no me pegan buena 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 ahí ahí entre vosotros entre vosotros oye no se hace oye mancho que te estoy dando el escudo tío vale perfecto más bien se te ha encantamientos real ostras vale a ver con cuidado ay que susto como viene corriendo que asco que me da que asco que da lo viviste se me puso pelot de punta vienen corriendo mira no viene a atacar voy a lootear voy a rusiar voy a hacerme el speedrun de loot se flipan este cofre no tiene nada que timo de vida speedrun de loot me envenenan ostras como corren que asco que asco no se me rompieron la boda es que mira y me da igual es que me da igual dios 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 espérate esto hay que cubrirlo esto hay que cubrirlo esto hay que cubrirlo esto hay que cubrirlo esto hay que que asco dios dios oh que nervioso se ponen las arañas macho estoy pasando muy mal aquí donde me ves uy una etiqueta estoy pasando muy mal que alguien me ayude que estoy escuchando porque escucho como como un caballo no se que es esto pero tiene vinta de que es de que me voy a cagar creo que estoy cerca del final ya no hola si vengan a hacer esto nos vemos no no me tiren no me tiren no es el final es el final déjenme déjenme pasar vale sirve hola es usted un caballero permiso oye de verdad esta es de las mejores dungeons que he visto en mi vida siento mucho por mi voz pero es que no puedo más son las 1 de la mañana no quien me obliga a hacer este horario pues yo mismo la verdad es que no tengo tiempo porque me voy a ir un par de días necesito dejar algo grabado sabes no puedo dejar la vida a la deriva soy streamer tengo responsabilidad tengo responsabilidades el pantalón también se va a la verga bueno por lo menos puedo volver a hacer una armadura creo eso si la espada otra a ver de que es tengo espadas infinitas de filo 2 vale esto es increíble porque puedo combinar varias espadas de filo 2 y creo que me pueden dar más no estoy seguro tendría que mirarlo ostras me he metido en un lio no no me golpe no me golpe que me quitas armadura ay pues si me golpearon perfecto me da igual ya otra a la verga perfecto el casco a la verga ¿para qué uso el escudo? yo para nada así es Adri Rubik el chaval más imbécil de todo este planeta otra etiqueta no sé qué hago con mi vida a ver esto que me da maldición y mira me sirve me sirve esto todo por saco esto me lo quedo porque lo voy a usar ¿habéis visto? qué simplicidad de la pide tengo muchas espadas eso me gusta eso me gusta tengo tres meses de encantamiento ¿para qué? pues no tengo ni idea cuatro ¿verdad? ¿qué tres? cuatro oye el final de verdad me estoy cansando voy a hacer super speedrun me da igual voy a hacer ¿qué es el speedrun para volver? más fuerte que nunca vale me están quitando vida 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 vale me la juego quita ¿puedo morir? sí ¿me da miedo? no la verdad mira, mira, mira mira el miedo que me da mira, mira mira el miedo que me da el miedo que me da que me da que morirme abro un cofre en vuestra cara y cojo una etiqueta ala, venga me han roto los pantalones ahí había pantalones sí pero me da igual absolutamente mal mira lo cago en vuestra cara mira en toda vuestra cara me llevo el oro venga y subo y sigo subiendo y me da igual me explota creeper si es que me da igual si es que no me pillan si es que no me pillan es que si no no acabo nunca es que de verdad si no voy así ¿me han reviento otra armadura de diamante? pues sí pero me da igual yo soy un campeón el campeón mira lo que me importa mira lo que me importa bien poco no mames ajá me da igual me da igual compañero me da igual ala estoy cansado ya hombre me da subiendo piso por piso ostras me ha matado vale 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 ahora sí tengo un problema ahora sí que tengo un problema y no me da para nada igual vale bloques hacemos así hacemos asado y hacemos asado perfectísimo no hay ningún tipo de problema ¿ves? ya está no hay problema no hay ninguno Adri ninguno y vamos a usar las manzanitas que tenemos por aquí vamos a dejar esto aquí esto lo vamos a tirar ahora ¿ves? ah si muero tuviste miedo pues sí sí la verdad ¿para qué te voy a mentir? tuve miedo sí me cago un poco encima pero soy la persona más feliz de este mundo es que si muero pues estoy fastidiado porque no aparezco ¿sabes? hola con permiso con permiso con permiso de estar aquí lo prometo me llevo los diamantes lo único que me interesa me interesa son los diamantes me interesa son los diamantes y el oro el oro también me interesa a mí la etiqueta pero no la voy a coger porque me van a reventar ahí sé que hay otro cofre en el caso de necesitarlo me tomo una manzana bueno subo oye de verdad voy a subir por fuera ya a este paso oye esto es infinito me estoy asustando ¿cuánto queda? oye no ya es que llevo casi un episodio anterior otra vez subiendo ¿por qué se están muriendo tantas? mira esto que queda otra ¿otra planta? pues subo hola ¿tengo suficiente diamante para hacerme otra armadura la verdad? me está intentando disparar ahí se calla cuando lo digo oye esto fuera esto me lo quedo voy a subir por el otro lado lo siento sé que quedan más cosas por lootear pero es que mira mi armadura es que estoy fatal todo lo que he perdido en este episodio o todo lo que he ganado más bien ah mira si era ya el último piso ¿aquí qué hay? antes que se genere vale es de día váyase usted a la verga momento de la verdad de llegado estará subiendo un bicho ¿no? ah que hay uno ahí hola el caballero vamos a hablar usted y yo ¿vale? hola ha hablado uy bueno tengo un salto vamos a ponerlo así como guau que mira mira el fin de la mejor daño no me lo puedo creer no me lo puedo creer los dioses del olimpo no me han abandonado los dioses del olimpo me están recompensando no me lo puedo creer lo que estoy viendo yo aquí mismo no me lo puedo creer apunte mental por favor mira la misma que tengo yo en el momento que yo vea una dungeon parecida a esta como que me vengo directísimo a hacerla o sea la parte de arriba es que lo demás me da igual ¿cómo me puede dar cosas tan chetadas? eh hola eh chicos chicas chiques chicos alguien me explica qué es esto alguien me explica por qué tengo 29 diamantes soy la persona más feliz de este mundo me falta espacio tururu y rompibilidad que lo puedo mezclar con protección contra poliestile que lo puedo mezclar vale ahora mismo soy el ser humano más feliz y poderoso de este planeta no me puedo creer lo que estoy viendo pantalones también justo todo lo que necesito con protección más diamantes bueno hasta aquí ha llegado la serie espero que os haya gustado caída de pluma lo que más me hace falta eficiencia si añado eficiencia con mi velocidad de picar hola tengo muchas cosas no sé si puedo usarlo bien ostras 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 mira esto 53 diamantes hay que ir full full a buscar dungeons como esta es lo único que hay que hacer en esta vida os dais cuenta lo chetado que estoy ahora mismo si me pongo todo eso puedo enfrentarme al boludo este sin problemas ahora que ir para casa bueno yo como vine ah yo vine con el teletransporte debería ir a teletransporte intento enfrentarme a este hombre no 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 creo que sea buena idea intento hacerme un waterdrop te lo creíste te lo creíste mano te imaginas cuánto me dais por eso cuántos bits si hombre soy un cagao yo no pienso perder la oportunidad que acabo de ganar o sea la vida me ha brindado veis por qué a veces hay que sufrir porque otras veces te pasan cosas buenas como a mi ahora veis por ejemplo he conseguido literalmente el auge de mi vida me acabo de asustar muchísimo me acabo de asustar muchísimo ave maría purísima vale pues en resumen estas dungeon son las mejores dungeon que vea que se parezca porque no veo el mapa hola que está pasando me está dando como bajo tierra o algo así bueno estoy viendo el mapa de manera adecuada ahora no hola ah porque no ey 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 le pasa a mi mapa porque se ha eliminado ahora ahora madre mía que susto que susto bueno si veo una parecida a esta hay que ir vamos loquísimo estoy por por solo buscar danchos así te lo juro bueno vamos nada si es que he triunfado me voy como un triunf me siento un triunfador ahora mismo me siento como la persona que más ha triunfado en el planeta tierra sé que soy una mierda pues si esmeralda para que si es que tengo muchas si es que me sobran si es que puedo regalarlas regalarlas ah bueno me sigo haciendo bastante daño recordemos que no soy inmortal es que mira como como pico si es que mira como pico mira como pico que más quiero es que que más quiero es que no quiero nada más así me puedo hacer una mina yo vamos en nada que me hayan dado tan buenos ítems me ha encantado la regeneración es espectacular eso añádelo con la saturación más la absorción es que estoy chetado estoy chetado estoy chetado cuando me he quedado para llegar 122 lo que pues nada poco poco siempre he pensado que este sonido me crees como una canción Guantanamera Guajiro Guantanamera Guajiro Guantanamera que quien no lo sepa tengo descendiencia latina obviamente descendencia cubana dato curioso de mi es que el hierro me da igual voy de diamante en la vida me baño en diamante guau tengo 64 diamantes o sea puedo hacerme otra armadura si puedo puedo farmear experiencia conseguir libros tops conseguir más experiencia juntarlo con las armaduras que tengo puedo hacer miles de cosas es que oro también me sobra ¿cuánto oro tengo? 12 bloques de oro más 64 64 y 24 que puedo ir al espacio ya creo que tengo los materiales suficientes estamos cerca estamos cerca este material asqueroso significa que estamos cerca vale iba a enfrentarme al bicho pero hoy no es el día de enfrentarme a ningún bicho ole casita casita somos millonarios somos millonarios lo 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 es como si hubiera tocado una lotería somos millonarios somos millonarios lo 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 me baño en diamante guau esto debería haber hecho dentro de la dungeon creo que lo iría a hacer para la miniatura lo 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 nunca había tirado dinero así me da que lo voy a hacer dentro de la dungeon pero bueno esto lo recojo porque no se pierda ninguno ah ahí está bueno no se me queman no me queman algo si lo tiro aquí no perfecto pues bueno un episodio algo cortito puede que estos días esté algo desconectado es muy probable debido a que no estaré dentro de mi casa estaré no estaré en mi casa en general estaré en otro sitio y no voy a estar tanto del ordenador pero bueno eso significa que volveré con más pasión con más ganas y espero que vosotros también tengáis más ganas de observar esta carita de pollito hermoso haciendo algún tipo de locura locura así que bueno espero que os haya gustado el vídeo dale like suscríbete si quieres un poquito más y si no quieres pues vete no me interesa toma te tiro huesos así que un saludo a todos y adiós chup chup